Vamos al segmento más chispiante de la noche. Este hombre, comunicador de grandes ligas. Amigo de los amigos, un comunicador, señores, de gran detalla, que ha demostrado, señores, que defiende a los veganos. Y es otro que se atreveó aquí a venir al segmento tirando el pecho. Y presentamos aquí, en Pico, tirando el espectáculo a... Miguel Andrés Arias. Dale, peña, ¿qué pasa, güey? Llévatelo. Pico, tirando el espectáculo. Presenta... Otro que se atrevió a venir al segmento tirando el pecho. Miguel Andrés, mi hermano. Buenas noches. Cariño y respeto para usted. Igual, hermano. Es que es más, ¿qué acuerdo? Buenas noches. ¿Cómo te sientes? Bienvenido a Pico Teando. ¿Cómo me siento en mi casa? Por aquí me inicié. Ok. Recuerda, tú tienes añoranza de aquí cuando tú estabas aquí en la noche. No tarde, cuando el estudio estaba de aquel lado. Sí. Cuando hacían los esrullos. Yo siempre, cuando yo cobraba, que era el único que trabajaba y cobraba y tenía un suelo. Y así unos esrullos para la fritura en equina. Ya, ya, ya. Ya, tú sabes, esa morcilla, esa cadeneta, eso ve a su eguche. Ay, Dios mío. Sí, pero ya eso es el final, porque ya tú estás en televisión, ya. Eso es el final. Claro que sí. Sí, 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 sí. No, pero uno no puede olvidarse de sus raíces. Ok, así es. Y abajo, yo no he movido, yo no he movido de abajo. Miguel, vamos a hablar contigo de una vez con lo que está pasando a nivel de la vega. Ajá. Río Camus. Lo que estaban haciendo de Río Camus, ¿cuál es tu opinión personal de Río Camus? Mira, el dragado es necesario. ¿Cómo? Sí, porque, oye, pero espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es el asunto? Una cosa es el dragado y otra cosa es el pillaje. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? Explícame. Quiero, quiero explicar. Es una cosa, yo he vivido lo que ha pasado el pueblo. Toda la, toda el desastre que ha hecho Camus, yo lo he vivido en parte. Porque yo soy miembro de una institución de servicio. O sea, yo puedo hablar, no en nombre de esa institución, porque no hablo, ahora estoy en nombre de Miguel Andrés el comunicador. Pero estoy de acuerdo con el dragado, no con el pillaje. Pero, ¿hubo pillaje, Miguel? Claro, porque Río no era un verdadero dragado que se le iba a hacer. ¿Y qué? La intención estaba buena. Ok. La intención es buena. Es bueno lo que se le iba a hacer a Río Camus. Porque toda esa inundación. Pero ahí, ¿a dónde estaba haciendo? No, Río Camus iba a quedar en la tierra. Y cuando usted agarra una cisterna y la picha y se va, ¿a dónde se va el agua? Entonces, ¿qué era lo que iba a quedar de Río Camus? Nada. Ah, pues eso es el pillaje. Pero, Miguel... O sea, se quisieron adelantar a esto, al dinero, a la visión. Pero es cierto, Miguel, que los miembros de la defensa civil firmaron, firmaron o estaban de acuerdo con el dragado de Río Camus. Y en el cual tú estabas. ¿Cómo? ¿Que yo firmé? No, yo no puedo firmar. No, me dieron... Los miembros de la defensa civil están de acuerdo con el dragado de Río Camus. No, no, yo no firmé. ¿Eh? Yo no firmé. Ahora, yo estoy de acuerdo con un dragado serio. Honrado, honesto. Pero se estaba haciendo un dragado honesto. ¿Qué pasa? Se te va... No, mi intervención es el síndico. ¿Ajá? Sí. ¡Ajá! No, estaba haciendo un serio. ¿Qué pasa, juez? ¿Qué pasa, papá? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Pero estaba atentando el Río Camus. ¿Estaba atentando con la vida? Claro que se estaba atentando con la vida. Pues yo pensaba que a veces estaba haciendo un trabajo bien y la gente estaba tragando el Río. Estaba bien. Yo lo veía bien. Claro que estaban haciendo un trabajo bien. La diferencia entre pillaje y traqueo. Sí, estaban haciendo un trabajo bien. ¿En serio? Claro. Y todos esos camiones que estaban sacando de madrugada y para todas partes. Y todos esos camiones de arena. Ah, ¿y no era bien para ellos? Sacando la grava, bien sacada la grava, bien sacada la arena, bien lavada la arena. Pero había un miembro de la defensa civil que estaba de acuerdo, ejecutivo, del dragado de Río Camus. ¿Quién es? ¿Hay discordancia en la defensa civil por eso entonces? No. ¿Uno se polla, otro sí? No, no, por eso es que cada quien en la defensa civil tiene derecho a pensar. Ok. Ahora yo estoy aquí como comunicador, ¿no? Como defensa civil. Ok, yo está bien. Ah, claro. Pero tú también estás, porque tú también. Hay que reconocer que Miguel, tú eres un defensor de la vida. Claro. Soy un tipo que ha trabajado todo el tiempo en la defensa civil. Tengo 27 años en la defensa civil, gracias a Dios. Así que tú eres... Toda una vida. Toda una vida. Así es. Miguel Andrés. Ajá. Hace tiempo sabemos que tuviste un problema de salud. Cuéntame, cuéntame con eso. ¿Ya estás sano o todavía queda nalguien? Bueno, hace un tiempecito, tuve un sutil. Ok. Yo soy sincero con el pueblo. Yo tuve un... Me descubrí en una cédula positiva. Ok, Dios mío. Gracias a Dios se me dieron una quimioterapia. Ok. No se me cayó el pelo, gracias a Dios. Amén. Super. Gracias a Dios, estoy sano hasta ahora. Miguel, no hay que ir a otra cosa, está todo bien. ¿Eh? Claro. ¿Qué pasa, güey? Dios mío. Miguel. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasó cuando te duplicaron una cédula? ¿Qué pasó con eso? Por fin, recuperaste tu cédula, ya tu problema está solucionado. ¿Tú sabes qué pasa? Que en este país no hay nada seguro. ¿Cómo? Si esa persona le hicieron, de la Junta Central Electoral, una cédula con... ¿Con tu nombre? Mis datos y la cara de la... ¿Pero la cédula de aquí, de La Vega? Sí, mi cédula. No, Miguel, por favor. Esa fue una... ¿Cómo haces tú hacer? ¡Mi cédula! Si hay alguien de honorables trabajando ahí. No, yo no he dicho que fue en ellos, pero se le emitieron una cédula... Yo no he dicho que fue de aquí, de La Vega, porque se lo pueden hacer donde quiera. En cualquier Junta la pueden elaborar. Ok. Ahora elaboraron, hicieron atraco, activaron celulares, hicieron compras, cogieron un fiajo en tu aparte. A mí me fueron buscando vivo o muerto y yo, ¿y qué? Ay, Dios mío. ¿Cómo? Que me entregara, digo, ¿y qué? Pero le tocó a este muchacho, este teniente cabullita. Y dice, cabullita, ay, no, espérate. ¿Quién viene? No, yo... No, espérate. Y... Dijo, no, no, pero yo tengo esperes. Vamos a buscarlo. Y cuando fui a Blondir, vamos a entregarlo. Cuando yo fui, digo, no, pues yo no tengo... Cuando las personas me presentaron lo que supuestamente yo le hice una compra de Electrodomete. Ok. Y me dijo la muchacha, bueno, no es, no, ellos se parecen, pero no es. Digo, no, pero dígame. El tipo me dijo, no, aunque no sea usted, usted tiene que pagarme. Digo, bueno, pues, someteme a la justicia que yo también hago mi demanda. Ok. ¿Verdad? Miguel Andrés, te hemos visto con Keila y Martín. ¿Te votaron o te fuiste? ¿Cómo? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué pasa, güey? No, Kelly y Martín y yo somos... Panaful. Panaful. Ok. Yo no tengo comunicadores, no, en esos tiempos, pues. Yo le dije a Martín, espérate, déjame de una pausa, explícame qué pasa, tengo una pausa. ¿Cómo? ¿O había problema, había problema de ustedes? No, 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 simplemente por mi problema de salud. Ok. Por mi problema de salud que yo no quería. Cuando tú dices lo que tú tienes. Ok. Y se repite muchas veces y mucha gente, ¡Ah, la verdad que tú tienes esto! ¿Y que tú tienes esto? Eso, la mente tuya. La enfermedad te lleva a una depresión o una cosa. Ok. Entonces yo preferí tomarme un tiempo callado, callado. Tranquilo. Ni mi familia lo sabía. Ok. O a mi familia no lo sabía, yo me estaba dando mi tratamiento fuera de la vega. Ok. Y seguía mi cosa callado. Tranquilo. Tranquilo. Entonces eso me llevó a que ve como estoy hecho. He echado como libras y tres cuartas todavía. Sí, no, porque esto está bien. Miguel, hablaste ahorita del problema de la cédula y todo eso. ¿Eso motivó que manito de perder te pusiera a ti un guay de espalda? Esa es mi guay de espalda. Tengo un guay de espalda, sí. ¿Tú tienes un guay de espalda? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo un guay de espalda. ¿Cómo? 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 ¿Eso es el guay de espalda? Si el volcán me ve, pregúntale que cómo me dio. ¿Es cierto eso? Ubaldo Brito. ¿Tu jefe es Ubaldo Brito? Sí. Hasta ahora, por un momento, un gran luchador, un muchacho que inició aquí con nosotros, junto conmigo. Sí. ¿Es cierto que tú ibas a ser como el radio público de los bomberos y el señor Fautorretitullo te la envió? ¿Es cierto eso? ¿Cómo? 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 No me estoy interando ahora. Dije, tú ibas como jefe de los bomberos. Y me dijeron, dice Fautorretitullo que no, que Miguel no va para allá. No, porque a mí no me ha interesado. Eso, incluso dentro de las normas. Tú tienes gerencia. Claro. Dentro de las normas y de la institución, de la defensa civil, usted no puede pertenecer a dos instituciones. Ok. O sea, yo nunca he... ¿Frio o caliente? Tú y el instituyo son amigos. ¿Cabo de ser el tuyo? Fue mi profesor en la escuela de Palmarito. ¿Fue tu profesor? Claro que sí. Y su esposa, saludo para ella, donde quiera que esté. Ok. No quiero nada. Pero Miguel, a mi corazón. Simplemente necesita, no, no, el pueblo necesita un cambio. Porque el gobierno no lo ha dado el cambio que el pueblo esperaba. El pueblo esperaba un cambio de Leonel. Un Nueva York. Un New York. Ah, pero Danilo no Leonel. ¿Eh? Danilo no Leonel. ¿Qué sabe usted si él tiene un cambio? Pero, le pregunto. Pero a mí, pero a mí me dijeron, Miguel, que usted cobre una botella en el ayuntamiento de la Vega. ¿En el qué? En el ayuntamiento de la Vega. Es cierto. Ay, Dios mío. Andrés, yo no lo creo porque usted es un hombre de pura talla. ¿En serio? Yo no lo creo eso. Pero soltaron. Pregúntale eso, Andrés, que se vea que tú cobre una botella en el ayuntamiento de mí. ¿Entonces es cierto eso? Nunca he aceptado una botella de nadie. Ok. Yo me lo gano. ¿Te creo? Yo me lo gano. ¿Te creo? Una vez quisieron ponerme una botella. Y le dije, no, mi hermano, si usted me está poniendo eso, póngame a botar basura o a cuidar lo que sea. Pero póngame algo, mi hermano. Usted tiene que justificar. Para usted hablar, darle la cara en los medios. Y decirle a usted, y usted lo respete. Ok. Usted tiene que poner el ejemplo, papá. Así es. Es como la pena que le subieron ahora a los menores. Ok. Ah, no, háblame de eso. Háblame de eso. ¿Tú estás de acuerdo que siga la pena normal o le bajen la pena a los menores o se lo aumenten? No, eso fue una charlatanería. ¿Cómo conseguí? Oye. ¿Por qué, Miguel? Le pueden subir lo que sea. Y hay problema. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Dime. El problema no está en la pena, en la elevación. ¿Y en qué está el problema entonces? En el hogar. En la educación. En los valores. En los principios. Ahí es que está. Empezaron no por la cabeza, sino empezaron a los pies. Pero un papá no puede dar una pela a un niño ahora porque se va del código. ¿Y en el código puede meter un papá preso ahora? No, pero tú puedes ponerlo de castigo. Exacto. Pero tú puedes empezar a educar. Mis hijas están en la defensa civil. Yo creo. Y son pequeñas, menores, la mayor no. Ya se casó. Pero oye. La educación de antes y la de ahora. Doña, usted que está ahí. La formación, educación. Pero los ejemplos que dan los funcionarios desde arriba hasta abajo. Ejemplos. Ajá, los jueces, los fiscales. ¿Serio? ¿Qué pasa, güey? Tú me estás diciendo que los fiscales y los funcionarios no son serios. ¿No es mal ejemplo? Miguel. ¿No son serios? Vamos a ser sinceros. No dan el ejemplo que deben dar, papá. Vamos a ver. Es claro que vamos a hablar de este pueblo. Sí, sí, sí. Lo problema es que la comunicación tiene que jugar un rol que no lo ha juzgado. No lo ha juzgado. No. Por un anuncio, por una banda, ¿por qué dirán? Oye, tú tienes que arriesgar todo. Pero hay que empezar por uno. Tenemos que empezar a dar ejemplo. Educación, valores. Miguel. Principio moral que se perdió. El respeto. Antes de usted se respetaba a tú en alcalde y ahora. Allá no. Ahora no. Antes de terminar, dame una pregunta. Esta pregunta, Miguel, hubo lesiones en la defensa civil. ¿Es cierto que ustedes se llevaron a Andrés Reyes? ¿Les echaron el palo a ustedes? Ay. No, estaba pasado de tiempo y les llegó su tiempo. Ay. ¿Se maduró? Se maduró. Había que cambiar. Entonces, ¿en qué pensamos? En qué. En la persona que debía guiar a la defensa civil por un buen camino, por cosas. Ay. Exacto. Que ya no estaba antes. Que no estaba antes. Miguel, date la gracia, en verdad, a un comunicador amigo eterno. Gracias por venir a Picociano. Un honor, Miguel. Siempre el honor me lo hacen ustedes cuando me invitan a mi casa. Despídense de su pueblo, que siempre lo han seguido. Agradecido de Dios, gracias. Y estamos en HechosRD.com. Ok. De 8 a 10 de la noche. Bueno, Dios, eres tú, Miguel Andrés Aria, un amigo, hermano, siempre. Mañana otro programa similar. Recuerde que usted tiene una cita con nosotros de 10 a 11 de la noche en Picoteando el Espectáculo. Quédese con Juno Rodríguez y Noticias Extras. Picotelo ahí, Miguel. En Picoteando el Espectáculo. No. No. Yeah. Alors, dada. Unidad. 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 Unidad.